No le digas que la extrañas, que la amas Mejor dile sin piedad, que ya no recuerdas nada Ni su forma de besar, que en las noches ya no piense Que tú le vas a llamar, que se ajuste con el karma Pero por favor ya no le creas más Porque ella solo te quiere lastimar No le creas más Ay por favor ya no le creas ni la mitad Si su boca te provoca muchas ganas para querer la vez Solo recuerda esas veces que te supo lastimar Que ya ni estando el suelo, que ya te logra excitar Inventarle cualquier cosa, pero por favor ya no le creas más Porque ella solo te quiere lastimar No le creas más Ella no sabe lo que es amar de verdad Y es el rey de hacer Norte y allá Bien te dije que esa niña tan traviesa solo se busca en jugar No piensa las consecuencias No piensa las consecuencias ni el daño que va a causar Tiene corazón de piedra y nada lo puede ablandar Es una experta en mentiras Pero por favor ya no le creas más Porque ella solo te quiere lastimar No le creas más Es una niña que solo sabe jugar Si su boca te provoca muchas ganas para quererla besar Solo recuerda esas veces que te supo lastimar Solo recuerda esas veces que te supo lastimar Que ya ni estando desnuda, que ya te logra excitar Inventarle cualquier cosa, pero por favor ya no le creas más Porque ella solo te quiere lastimar No le creas más Al corazón contigo ya no puedo más No le creas más No le creas más No le creas más